Los casos de delincuentes que se han puesto creativos, señores, es Villalona, buenas tardes Villalona, ahora fue que usted llegó, esto es increíble, en las últimas horas se han divulgado múltiples videos de robos y asaltos, en los cuales se destacan la creatividad y el sigilo con el que malhechores cometen su fechoría, aprovechando hasta el más mínimo descuido de sus víctimas. El primer video que ha trascendido en las redes sociales ha sido del hombre que se roba un retrovisor de espalda comiendo helado y con una sola mano. Otro ejemplo es el momento en que una joven fue asaltada por un individuo mientras se encontraba con sus amigas celebrando cumpleaños. En el video que dura poco más de 40 segundos se puede ver un hombre que llega en un motor junto a otra persona a acercarse en la celebración luego que las jóvenes cantaran cumpleaños feliz, fue educado, pero que lo cantaran, llevándose así el celular de la fuertejada, se desconoce el lugar del hecho. Pero un video que ha dado de que hablaré, que inmediatamente se viralizó luego de su publicación, es del momento en que una mujer fue asaltada mientras tenía una discusión contra otra persona. La víctima se enfrasca en una discusión con la persona que se desplazaba en el otro vehículo debido al accidente de tránsito y sobre quien era culpable del accidente. Luego decide hacer una llamada cuando saca el celular en plena calle mientras los vehículos circulaban a toda velocidad y hablando con la persona, últimamente aparece un hombre por detrás y le rebato el celular así que la dejó perpeja. Vamos a ver. No hay problema, lo esperamos aquí. Y déjala ahí mismo papi, déjala ahí mismo, déjala ahí mismo, déjala ahí mismo. Ya mami, no tienes nada que hablar con ella. Ella se metió, ella se metió a desesperar por el tapón. Claro. Mi amor, míralo ahí, te metiste. Te metiste. No hay problema. Él iba en su carril, tú sabes, y tú. Claro, pero tengo que entrarme, mi amor. Mi amor, pero tienes que tener cuidado cuando te vas a meter. Te metiste, te metiste. Me metió. No, no, tú te metiste. No hay razón, sí. Exactamente, no hay problema. Pero te estamos grabando. Claro, tenías que grabar de ahorita. Exacto, de ahí tenías que grabar de ahorita. Cuando tú estabas con tu impertinenza grabando. No hay problema. Jesús, cuando alguien te choca a ti y si no hay un M cerca, ¿qué pasa? Algo no llama. Llama. Pero llama, llama, yo no veo. No, que me atracaron. No llama. Que me atracaron. ¿Quién? Jesús, cuando alguien te choca a ti y si no hay un M cerca, ¿qué pasa? Algo no llama. Llama. Pero llama, llama, yo no veo. No, que me atracaron. No llama. Que me atracaron. Sí. ¿Me llevan el teléfono? Ay, Dios mío. Oh, señor, ¿será que el diablo está atrás? Mira, el diablo está atrás. Ay, bendito sea Dios, gloria. Mírate, ten cuidado, quítate eso. Quítate todo eso. Ay, Dios mío. Déjame ver el video de una... Sí, el número dos. Señores, pero la joven, óyeme, la joven. Villar. Ay, ya se creó la peli. Ay, ya se creó la peli. Ay, Dios mío, esto es increíble, señor. Mira, vamos a ver este, vamos a ver este. Comiéndose su helado y arrobarse un retrovisor. Señores, esto es increíble. Usted viene a ese hombre con una mano comiendo helado y se roba un retrovisor. Estos ladrones no son fácil. El cumpleaños se lo apagan a la amiga. Uno se dejaría, pero no alegrándose. Es de la forma de que estos ladrones están desesperados ya. Estos ladrones buscan la misma manera. Entonces, las muchachas, a veces uno no puede joder tanto. Pues, si no es tan grave el choque o algo, o el vehículo sigue corriendo. Esa muchacha ve que un señor se puso a discutir ahí, ahí mismo le dio a gente. Ay. Ahora, me trascan, dice ella. Es como que se vio tan, como que Dios existe. Dios no va con lo malo. ¿Se entiende? Pero no se puede joder tanto a veces. Fue tan rápido que la gente no se dio cuenta y lo estaban grabando. Fui un. Eso está pasando aquí en este país. Hay que tener cuenta y no andar descuidado. Ahora, si estos ladrones fueran daño, tan verdad, tan creativo, ¿verdad? Robar. Si utilizaran esa creatividad para emprender. Para emprender. Porque yo mire a ese señor comiéndose un helado con una mano, quita el retrovisor. Eso es un daño. Porque ¿cuánto le pueden dar por ese cristalito ahí? No, hombre, no. Como 100 o 200 pesos. Un daño lo que está haciendo. Y tú sabes a qué yo me refiero. ¿Cómo? Villalona. Oye. Y el otro va, fue a mi cumpleaños. Para que no lo invitan también. Y no van a hacer eso con un cumpleaños. Porque llamando a la compañía y eso es que lo bloquean. No, no. Y ya tú sabes. Si usted va a celebrar su cumpleaños, llámenlo delincuentes de su barrio. Mira, vamos a celebrar un cumpleaños. Ustedes quieren ir. Bueno, para que no les pase. Señores, vamos a dar una pausa y retornamos con más informaciones en Los Osobrosos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video.